Por decisión del juez de garantías de apellido Romero del Departamento Judicial Mercedes, le acaban de negar la ejercelación por un lado a Nicolás Traut, por otro lado a otro imputado en la misma causa de apellido Alves. Recordar brevemente de que estamos hablando, una estafa cometida en perjuicio del municipio 25 de mayo de forma electrónica. La estafa se originó cuando transfirieron dinero, 3.522.300 pesos de las cuentas del municipio 25 de mayo a 23 cuentas. Allí había personas que retiraban el dinero, se quedaban con un porcentaje y el resto más alto iba para los organizadores de esta posible asociación ilícita. Vamos a compartir ahora otro audio que complica al marido de Laura Miller, estamos hablando de Nicolás Traut, está hablando con otro imputado en la causa, se dan cuenta que la justicia está encima de ellos, que están al horno y queda claramente expuesto en una frase que dice el marido de Laura Miller de esta manera. Escucheme, mañana me voy derecho al Santander, ¿viste? Para sacar el poder, todo eso. No pidieron nada al banco, todavía. No pidieron nada al banco, todavía no pidieron nada al banco, todavía no pidieron nada al banco, todavía no pidieron nada al banco. Bueno, eso es lo que te digo. Vamos hasta la bola.